¿Qué tal? Bienvenido a Produce Tu Música. Yo soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music y te voy a enseñar hoy día a utilizar este playing del Néctar. Si vienes de mi video donde estamos haciendo todo el proceso de mezcla de voces, pues bienvenido porque con esto vas a complementar demasiado ese video para tener esas voces espectaculares. Y si estás viendo este video solamente para encontrar un reemplazo para el famoso Vocal Rider, ese nivelador de voz que tiene Waves, este es muchísimo mejor y funciona de mejor manera. Así que bienvenidos y vamos a iniciar. En esta sesión estoy trabajando una canción, piano y voz para el cantante y actor de series y películas en Netflix, Rodrigo Maza. Así que como puedes ver en esta pista tengo demasiada dinámica. Tengo unas voces que por momentos se disparan mucho y no tengo una consistencia. Si bien lo podríamos arreglar esto de manera manual, toma demasiado tiempo y el Vocal Rider de Waves no es tan eficiente la verdad. Le voy a dar play para que tú escuches ya con el Néctar activado lo bien que funciona este playing. Solo es así y es algo que no quiero ver. Un momento para comprender la fidelidad del ser. Solo es así y una niña está gritándole un momento de insatisfacción. Y no lo pude evitar. Ok, para los que me preguntan, esta es una canción donde yo hago la grabación, también hago la mezcla y todo lo que es la producción de video. Dentro de poco vamos a estrenar esta canción, así que puedes estar atento al canal y a todas las plataformas digitales. Pero lo importante que quiero que te fijes es que tengo todos los procesos de la voz desactivados completamente. Esta canción no está mezclada. Así como la escuchas es como empezamos a trabajar. Vamos a conocer más cómo son los controles de este play-in que es el Auto Level que viene con el Néctar. Una vez que tú insertes este Néctar Auto Level como primer inserto en tu pista vocal, lo primero que tienes que hacer es darle clic aquí al botón que dice leer. Cuando le das clic aquí va a hacer un análisis de la pista de audio para hacer un trabajo más eficiente a nivel RMS. Una vez que ha hecho el análisis de la pista de audio que toma unos segundos, vamos a decirle aquí a qué nivel queremos promediar esta pista vocal. En mi caso yo trabajo con un valor de menos 23 que es el que me funciona bien porque así está calibrada mi plantilla y mi manera de trabajo. Esto puede variar dependiendo de qué manera de mezclar tú tienes. Puede ser menos 18, otros trabajan a menos 14, menos 20, menos 23, el valor que tú quieras. Luego que determinamos ese valor tenemos aquí por ejemplo el botón del mix que va a trabajar la cantidad de señal procesada por el Auto Level en porcentaje. La señal original más para la izquierda o quieres que afecte a toda la pista al 100 por ciento. Yo siempre lo dejo en 100 por ciento. También tenemos esta opción que se llama el Tame Noise. ¿Qué es esto? Este plugin es tan eficiente que sabe distinguir entre los ruidos vocales como de garganta, algunas muecas que hacen los labios, chasquidos de dientes, etcétera, que son ruidos no deseados y esos los reduce a diferencia de la parte interpretada, la voz cantada, que esa la nivela de mejor manera. Cuando le das clic aquí solo vas a escuchar esos ruidos que te digo que los va a atenuar. Vamos a probar. Probamos en solo. A mí me gusta mucho lo que hace porque me está ayudando a atenuar esa sibilancia excesiva por el micrófono, por el tipo de voz que tiene el cantante y demás situaciones. También los ruidos de garganta, como te digo. Si a ti no te gusta el trabajo que está haciendo esta opción, simplemente la desactivas y puedes hacer ese trabajo de manera manual o con otros plugins. En mi caso, la mayoría de las veces sí me gusta, me facilita mucho el trabajo y lo dejo encendido. El siguiente botón que tenemos aquí es el de rango, que viene en seis por defecto. Eso quiere decir que cuando va a ser la nivelación de ganancia va a fluctuar entre aumentar seis decibeles o reducir seis decibeles. Como viene por defecto, me gusta bastante, pero tú puedes modificar esto y aumentar hasta que la reducción sea de 12 decibeles. Es decir, que vaya aumentando, como si tuvieras alguien en el fader aumentando 12 decibeles cuando haga falta y reduciendo hasta 12 decibeles. Es como tener un asistente que esté en el fader automatizando todo el tiempo. Si quieres algo mucho más sutil, te vas a valores menores. Por ejemplo, si pones el valor de 1, la reducción de un dB va a ser muy, muy sutil. A mí 6 decibeles me funciona bastante bien. Control y doble clic sobre este botón y automáticamente va a regresar a su punto de origen, como en la mayoría de los plugins. Vamos a seguir con el ejemplo de que tuviéramos un asistente que está con el dedo aquí en el fader a la hora de automatizar y te sube y te baja este fader para que todo esté muy parejito. ¿Qué tan rápido se va a mover ese dedo? Es decir, ¿qué tan rápido va a reaccionar a los cambios? Pues para eso nos sirve este botón. En valores más altos, pues el cambio va a ser mucho más rápido. Es decir, como que tengamos un dedo muy ágil que se mueve muy rápido. Y con valores más bajos, pues vamos a tener un movimiento más lento. Entonces queda que tú pruebes aquí cuál te gusta. Siempre los plugins vienen con su opción por defecto optimizada. Entonces en 50% y aquí en 6 son puntos de partida que a mí personalmente me funcionan muy bien. Y tenemos la opción del sidechain, que esto quiere decir que si tú quieres hacer que el cambio de volumen reaccione al cambio de otra pista, pues también puedes activar esta opción. Normalmente no se utiliza mucho, pero tenemos aquí la opción por si en algún caso necesitaras. Particularmente yo con estos botones y estas opciones soy muy feliz y funciona demasiado bien. Así que le vamos a dar play de nuevo para que tú escuches cómo hace el trabajo y también veas aquí el playing del Nécter. Solo es así y es algo que no quiero ver. Un momento para comprender la fidelidad del ser. Solo es así y una niña está gritándole un momento de insatisfacción y no lo pude evitar. Tengo todos los procesos desactivados. No olvides que este playing del Nécter tiene que ir como primer inserto en tu pista antes de la mezcla. Sé que hay cositas para corregir. Recién voy a empezar la mezcla. Entonces acompáñame al video para que tú aprendas a mezclar las voces completamente. Fíjate que es un gran punto de partida. Soy Sergio Fernández, Sergio es productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music y en unos minutitos has aprendido a manejar un gran play-in que estoy seguro que te va a cambiar la vida a la hora de mezclar voces. Nos vemos en un siguiente video. Espero que pronto tengas tu hit.